El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre. Refiriéndose a aquel acompañamiento que el Señor hacía cuando el pueblo de Israel estaba en éxodo, en peregrinación, cantaban este salmo y reconocían que Dios se cuidó de alimentar a su pueblo y que le dio un manjar que era también como miel porque siempre era sabroso, siempre era deleitoso. Celebramos hoy pues la fiesta del Corpus Christi, del Cuerpo de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, de los versículos 12 a 26. El primer día de los sásimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él envió a dos discípulos, diciéndoles, Vayan a la ciudad, les saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Prepárenosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Después, tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les digo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar uno de los evangelios sinópticos que nos señala algo que es novedoso. ¿Por qué? Porque se va a hablar de acción de Jesús sobre el pan. Y si tú lees muchas partes de los evangelios, sobre todo ya de los cuatro evangelios, encuentran que Jesús hizo muchos milagros con el pan, la multiplicación de los panes. Pero, de repente, ellos notan que aquella tarde, cuando Jesús está celebrando la cena de Pascua, hace algo insólito, algo que para ellos trae novedad y por eso lo transmiten tal cual en el evangelio. Y es que Jesús ya no solo parte el pan, lo entrega, sino que dice algo que nunca había dicho. Tomen el pan, este es mi cuerpo. Tomen el vino, esta es mi sangre. O sea, Jesús está entonces diciéndonos que realmente hay un pan de vida, hay una sangre vital, que es su cuerpo y su sangre prometido, señalado por él mismo. Por eso hoy, la iglesia agradecida, 60 días después de la fiesta de Pascua, de Resurrección, celebra la fiesta del Corpus Christi. Y por lo tanto, hoy, se postra para adorar, contemplar, ver la hostia, el pan, y en el altar, la copa y el platillo del vino, la patena, con el cáliz y con el pan, para adorar la presencia eucarística de Jesús, la presencia en aquel pan que da alimento de vida eterna. Y fíjate que Jesús habla de la cena, pero que como que no termina. Y es que si tú luego vas a la Apocalipsis, encuentra que el cielo se viene a distribuir, se viene a contar como si fuera una gran cena. La cena que el Padre ofrece con su Hijo, con el Espíritu Santo, para todos sus hijos. Por lo tanto, la Eucaristía es vida actual de Dios con nosotros y al mismo tiempo anticipación del cielo. Por eso quien comulga está entonces concretamente y constantemente en conexión con la vida divina en esta tierra y en el cielo. Por eso, hoy, Señor, adoramos tu presencia eucarística. Sabemos que no hay ningún momento sobre la tierra, ningún acto sobre la tierra tan grande y tan divino, como cuando, celebrando la Eucaristía, escuchamos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eres tú, Señor, que continúas con tu presencia, dándonos tu vida, tu amor, tu salvación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.